Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Antonio Vázquez Arteaga. Soy egresado de la Licenciatura en Terapia Física del IPEC de la generación 2009-2013. Mi primera mentalidad, mi primer objetivo era trabajar en un club. Sin embargo, al estar en la clínica, al estar en la universidad, empiezas a ver pacientes de diverso tipo, no solamente deportistas. Ves pacientes tanto geriátricos, pediátricos, neurológicos y empiezas a enamorarte de la carrera de una manera global. Renover, como tal, es renovar. Nosotros nos basamos en unos principios que es detección, prevención, atención y reintegración. Yo acabo de ser papá hace dos meses y a mi esposa le gusta mucho el ejercicio. Y de ahí surge la idea, no solamente para ella, sino para todas las mamás que tengan ese problema de querer llevar a su hijo a algún centro de estimulación. Aquí ya se integró y mientras el bebé está haciendo ejercicio, lo están trabajando, la mamá está haciendo ejercicio también. Entonces es una idea que la verdad que nos gustó mucho y que ya se está poniendo en práctica y ha tenido muy buenos resultados. Sí, estoy muy agradecido con el IP debido a todas las bases que tuve en el transcurso de la carrera. Conocí a muy buenos amigos que ahorita son colegas. La verdad no es fácil. Sin embargo, el éxito siempre llega haciéndolo que amas, haciéndolo de una manera constante. Y eso es muy satisfactorio.